en este vídeo te mostraré todas las variaciones de esta pieza así que no te desconectes como están mis estimados este vídeo va a ser auspiciado por ricos tacos el cuñado miren nada más esta belleza de tacos pero porque eso estamos auspiciando porque estamos en balderas amigos y este es un buen punto para chingarse unos buenos tacos buen día amigos de hot wheels mexico y demás partes del mundo que visitan mi canal los saludos a su amigo sinuel linares a través de mi canal de youtube solid grey fox y bueno les digo hoy es el día 20 de junio de 2020 ya estamos saliendo de la pandemia y pues ya balderas ya se ve con más vida a diferencia del vídeo pasado que éramos poquitos yo creo que ya en una semana o 15 días ya regresa esto a la normalidad si es que el gobierno de la ciudad de mexico y los semáforos no votan de nuevo y pues ya otra vez les recuerdo aquí hay gente mala que te roba tu dinero y te da carritos y aquí están las compras no pues no sé tú robas amigo nada más das dinero te dan dinero y todas las carritos verdad así es pero pues ya ya me decía me chacalearon con algo pero miren toda la que la cara de estos villanos pero vamos a darnos un paseo rápido y les muestro mis cacerías porque la verdad ya rase y ya tenemos aquí a jorge martínez otra vez vendiendo en balderas cómo estás jorge bien y pues ya saben no aquí tiene sus botaderos donde salen cosas bien chingonas bien padres la verdad no pierdan la oportunidad de acercarse con él porque siempre se encuentran cosas bien chingonas y pues este local es de un coleccionista y vendedor muy querido por todos ustedes en los grupos si no es por decir autoridad aquí tenemos al señor tori lee ya está regresando otra vez la normalidad a balderas y pues miren sería muy cansado grabarles todos los negocios porque de plano ya les digo ya esto está a reventar y está regresando esto pero vamos a ver qué más podemos grabar y 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 bueno donde es el club de fashion doll monster high o no sé como que nombre recibe el grupo alterno de balderas donde hay muñecas pero ya está también siendo invadido por los hot wheels pero pues no deja de haber algún otro local donde vendan las muñequitas pero observen compañeros ya estoy ya está rezando a la normalidad y pues qué les parece si ya mejor les muestro qué piezas encontré en balderas porque la verdad siento que me rayé y pues bueno amigos ahorita nos vemos y bueno compañeros ahora sí vamos a empezar con la presumidera vamos a empezar con este custom 77 dosh van super tres sur hunt a mí me encantó con estos tampos la verdad le quedaron muy bien la th característico de estos super tres sur hunt esas llantas de goma y pues ya saben uno siempre que se quiere asomar las ventanitas por qué hay por dentro y es que este casting me gusta mucho porque debuta en el año 2008 en los colores amarillo gris y morado ahí está la parte de atrás ya saben les dejo una fotografía con las con la traducción en español y es que si notan tiene la flama característica de los tres sur hunt de hoy en día de hecho con esta pieza fue la primera vez que vi este logo en el 2008 pero no significa que sea un tres sur hunt sino que la flama se empezó a ocupar a partir del año 2013 antes de esa fecha podían tener de adorno esta flama algunos vehículos pero no significaba que fueran tres sur hunt su diseñador es junimai que vino en el 2017 a la convención de hot wheels mexico de hecho tengo la van super firmada por él y pues bueno ya la tenemos en su empaque y cerrada y pues no no este no se olviden yo me acuerdo muy bien que este junimai tenía una cara como de flojera al firmar y un poco de enojo y pues ahí les pongo una fotografía para que vean como tenía su cara bien feliz en la convención pero bueno diseñado por él y bueno el compañero jesús silva al quien mando un saludo aparte de venderme estas piezas también me vendió este dos chargers primera edición del año 2004 en su versión samac primera vez que lo veo en venta es muy difícil de ver y ya vamos a empezar con precios de guía ya saben yo lo tomo como base en cuanto los precios te dicen más o menos que tanto es su rareza y este samac lo marca en 30 dólares un precio considerable yo considero que es la versión el segundo samac más caro ya que el primero es el batimóvil samac de 2004 este vendría siendo el segundo más caro aquí tengo uno destapado este dosh pero pues en su versión común y pues se le abre un poco el cofre no hay que forzarlo porque una este podemos lastimar o dañar la pieza tenemos ahora si que en variaciones tenemos que esta básica tenemos la versión samac o samac como le gusten decir y hay una tercera variación en este casting que sería el color rojo de esta franja al igual que el rogue oak que mostré en el video anterior en vez de ser roja pudiera ser un poco marrón pegándole un poquito al café esa sería la tercera variación y que por supuesto me hace falta si no ya se las estaría mostrando y pues yo creo que vamos empezando bien con esta cacería y pues de nueva cuenta muchas gracias compañero Jesús Silva y continuamos con las cacerías y continuando con la cacería estas piezas me las vendió la compañera Verónica Martínez a la cual le mando un afectuoso saludo al igual que a su esposo que me hizo la entrega en balderas y bueno empecemos con esta power panel de la WWE de luchador batista la variación rara de 5 dólares que marca la guía por tener este tipo de rines la variación básica de este modelo lo van a ver ahorita en pantalla empezamos con esta pieza la siguiente es este 69 copo corvette primera edición lo adquirí porque no lo tenía porque también se acuerdan de mi pieza la toy fair por cierto si no has visto el video pues te dejo el enlace en los comentarios del video pero pues para que vean como cambia luego la calidad de la pieza cuando es una edición especial siguiente pieza es este add add to that chequen bien la tarjeta ahorita les explico porque la van a ver bueno hago mención de la tarjeta pero me encantó el tampo porque dice mosquito obviamente este tampo es del del diseñador gráfico y experto en tampos y más ilustraciones este Michael Heralda de aquí por eso se lee su nombre un tip para saber a veces quienes son sus diseñadores pero dice mosquito y es que les hago la pregunta a ustedes compañeros en la noche aparte de los mosquitos que más les quita el sueño a mí a veces los hot wheels y de hecho es que la compañera estaba publicando en facebook sus álbumes a altas horas de la noche y pero pero pues ahora sí que aprovechar porque eran buenas piezas vemos que es el número 237 de la colección del año 2002 y aquí va el primer tip para quien lo pesque la colección del 2002 terminó en el número 220 así que algo pasó ahí tenía dos piezas de este mosquito pero con variación de blister otra pista que les dejo sobre acerca de estas piezas que acabo de mencionar siguiente pieza que adquirí este tunet 69 camaro Z28 lo adquirí por una posible variación de la base que en un momento la voy a retomar y también adquirí esta variación de este Fast Gas Sink modelo primera edición del año 2009 ah y por cierto en el 2009 fue el primer año que empezaron a sacar las tarjetas tan personalizadas es decir con el con el vehículo que estaba dentro de la burbuja pero para los que ya lo notaron el color no concuerda y es que no es un error es una variación salieron varios así y pues lo bueno del primer casting es que le van a echar las mejores de las ganas ya después les van a bajar la producción y aquí vemos que todavía tienen las seis llantas o los tres ejes con las seis ruedas en sus en sus últimas ediciones de este casting como van a ver ahorita en una fotografía que les anexo ya está recortado y ya le quitaron un eje mal así que mal pero vamos a continuar con las compras y continuando en el botadero del amigo Jorge Martínez apareció el fast casting de color rojo y lo compré para tenerlo a la mano y mostrárselos para que vean la variación obviamente esta es la rara ya estaban en la colección pero pues no hace mal tenerlos otra vez falta aquí el color blanco nada más apareció este MX48 Turbo con los tampos de Bane enemigo de Batman también apareció este Muscul Tune con los tampos para los amantes de Yu-Gi-Oh del Black Metal Dragon ojos rojos para los que llegamos a jugar alguna vez necesitas para invocarlo el dragón de ojos rojos con Metal Morph para hacer invocación especial para los amantes de Yu-Gi-Oh ya saben a ver quien me entendió coméntalo haz comentarios en el video para saber si tú también lo llegaste a jugar pero si ya se dieron cuenta estos no presentan numeración y es porque venían en un paquete de tres piezas y destapados pues así ya destapando ese paquete pues ya adquirías así el blister más adelante voy a mostrar uno de estos este empaques pero son piezas raras al fin de cuentas apareció este Treasure Hunt del año 2000 Lackster vean en ese año como era el logotipo para identificarlos que aunque no hacía falta porque tenía la tira verde tira la cual extraño mucho y este Treasure Hunt básico bueno ni siquiera básico es Treasure Hunt porque en ese tiempo no había ni diferencia entre Super y básico me lo dejó en 70 pesos continuando 5 alar o 5 alarmas igual modelo primera edición del año 2009 sacaron muy buenos muy buenos modelos ese año y más porque era la novedad la tarjeta super personalizada ese es el primer color en color rojo diseñado por Kevin Cao ya vino alguna vez en la convención de México y pues la escalera de bomberos pues se puede mover y miren tiene la flama que les comentaba hace rato con la Dodge Band que se empezó a usar pero como un signo de Hot Wheels no todavía sin ser Treasure Hunt un bonito un bonito casting y si lo pueden conseguir pues es una recomendación que les doy y adquirí otro Tunet 69 Camaro Z28 ya lo mostré ahorita en la cacería también que le compré la amiga Verónica y es porque los dos que adquirí tenían la base de color gris porque la guía te marca que si encuentras la base gris cuesta 5 dólares pero ya traduciendo bien la guía yo cometí un error con mi cacería ya saben hasta a los expertos se les puede ir y es porque y aprovechando la pieza que me vendió el compañero Edsel Misaday que fue este Toyota Tundra del año 2010 Super Treasure Hunt que de una vez los presumo chéquenlo ese color rojo como me encanta y es porque ahora si retomando la variación esta es la variación de 2 dólares porque tiene el color gris oscuro pero si fuera con este tono de color gris claro valdría 5 dólares ahora si que ahorita esta saliendo mucho este casting a ver si lo encuentras volvemos con la Toyota Tundra la verdad esta muy padre la verdad me encantó cuando supe que iba a salir e imagínense con este tamaño de burbuja con este tamaño de pieza si de por si los Treasure Hunt son acaparados cualquier persona que lo viera pues era fácil que lo tomara por ser muy grande la pieza y muy llamativa y otro tip que les doy que en ese año Maxbox algunas piezas las llego a sacar con este color rojo Spectra Flame espero encontrar esas piezas de mi colección y se las muestro pero para que lo tomen en cuenta algo raro verdad continuamos Eduardo Estrada al cual le mando un afectuoso saludo aquí ya saben va a aparecer este foto de como lo puedes encontrar en Facebook me vendió la Time Machine Overmode de Volver al Futuro en su versión Super Treasure Hunt y con su sello de Factory Sale si no sabes que significa este sello en comentarios del video te lo dejo porque ya hice un video acerca de eso y pues creo que muchos dicen que es un feo Treasure Hunt porque ni siquiera tiene llantas de goma pero bueno no aquí aparte de nosotros coleccionistas pues también hay coleccionistas de Volver al Futuro que también van a estar buscando esta pieza y para terminar con las cacerías el amigo Irving ya saben que lo vimos al principio de este video me vendió esta Green Light Green Light perdón de la Ford Club Wagon del año 1972 de la película de Masacre de Texas la verdad me gustó mucho este casting por el detalle de los cristales principalmente porque están aviejados para los que vieron la película recordarán como era la Wagon y es muy similar a esta pieza que nos nos regala Green Light Green Light perdón la pronunciación y esta pues es Green Machine por la base verde esmeralda no lo olvides las piezas Chase son verde esmeralda aunque déjenme decirles que también unas piezas super raras son los Blue Machine es decir que puede tener la base azul este así que esmeralda y o las rines azules también ahí se los dejo al tip son raras raras esas piezas y pues hasta aquí las cacerías del día de hoy compañeros y ahora si continuamos Don Podol I think what makes a Don Perdone car is it better be fast than damn good looking y ahora si mis estimados llegamos a la sección favorita por ustedes titulada no es posible que lo haya tenido y lo dejé ir y vamos a explorar esta pieza llamada Fat Bags Plymouth Barracuda del que hacía una versión Tuned o Fat Bags como dice el título del casting del vehículo que en algún momento el señor Snake algún momento condujo en sus carreras contra Muguse este casting de entrada es muy bueno ¿por qué? porque vean los tampos similares al vehículo original y hasta con los patrocinadores y algo curioso es que tiene el logo de Coca-Cola los Hot Wheels de Coca-Cola son raros son muy pocos los que hay y es curioso que no hayan incluido el permiso de usar el nombre de Coca-Cola en el reverso de la tarjeta únicamente aparece el logo de Chrysler así que de entrada eso lo hace un poco interesante la pieza primera edición del año 2004 número 45 y la primera variante que te puedes encontrar que de entrada la guía te marca que así color amarillo claro es de 3 dólares la siguiente variante que te puedes encontrar es encontrarte en un tono amarillo oscuro vamos a compararlo si lo notan el primero que les mostré es amarillo claro y este de abajo es amarillo oscuro y nuestra guía nos marca que al igual que el de la derecha su valor es de 3 dólares la siguiente variación sería que te lo encontraras de color amarillo claro pero con los cristales de color gris vamos a compararlo ya vimos que tienen los cristales negros cristales grises y por eso la guía nos dice que por encontrarlo color amarillo claro y con los cristales grises vale 10 dólares ya se pusieron buenas las cosas verdad la guía nos dice que te puedes encontrar la misma variación de los cristales grises pero en su tonalidad amarillo oscuro igual comparemos el color se nota luego luego que el de la derecha es amarillo claro izquierda amarillo oscuro ambas piezas con sus cristales grises la guía la guía también nos marca que por encontrarte lo así ya te encontraste es una pieza de 10 dólares hay que recordar que el color amarillo en los casting de hot wheels siempre va a variar por alguna razón de hecho vamos a cambiar estas piezas de posición para que estén a sus iguales tenemos las primeras cuatro piezas que son totalmente diferentes de un solo modelo y les voy a mostrar la tercera pieza seymac o samac que para mí es la más cara y que también lo marca así la guía y es que si te encuentras este bonito casting en su versión seymac va a valer alrededor de 28 dólares precio base yo la verdad nunca la he visto en venta aquí en México esta la adquirí en ebay y saben que detalle tenía vamos aquí de lejitos y de cerca el detalle que tiene y que casi no se nos aprecia vamos a ver si se puede enfocar creo que ya logré enfocar y es que tiene la firma de su diseñador que es Phil Rayman de hecho aquí dice la firma termina con el 05 que supongo que fue el año que firmó esta pieza hot wheels design diseñador de hot wheels Phil Rayman entonces imagínense ya con la firma del diseñador ya va a valer ya va a valer un poquito más de lo que marca la guía pero vamos a recordar que el conductor que manejaba este vehículo era el señor Don Snake Prone y aquí me hubiera gustado que tuviera la firma de él lástima que no la trae pero amigos les presumo esta pieza de mi colección que a continuación van a ver tenemos este Snake firmado por el mismísimo señor Don Prone vamos a acercar para que vean y aprecien su firma también la adquirí en ebay y pues imagínense yo feliz porque la pieza para mi yo la calificaría en unas condiciones de 9.5 y la firma con el marcador plateado y pieza Zeymac pues quedó chulada chulada de pieza de hecho tengo una colección de esta amistad y rivalidad de Mugusen y Snake que si gustan y me ponen en comentarios que quieren verla pues se las muestro y pues ya saben no este es el tercer Zaymac raro de ver precio base 28 dólares y pues espero que les haya gustado el video me despido no sin antes agradecerles que hayan llegado hasta aquí va a haber más videos mostrándoles variaciones raras si tú quieres que te ayude a cotizar alguna de tus piezas puedes contactarme a mi correo electrónico pero por favor yo no doy precios de piezas nuevas ¿por qué? porque ahora sí que les voy a decir que lo que cuesta es precio de tienda así que no se desgasten mandándome este tipo de mensajes pero con gusto yo recibo los correos de todos ustedes y pues ya saben si te gusto el video regálame un like suscríbete y nos vemos en la próxima hasta luego ¡Gracias! perdonarán la iluminación de hace rato porque no se podía ver la firma pero pues no los dejo con la duda aquí está la pieza firmada una chulada hasta la próxima